Amigos, buenas tardes, ¿cómo están? Dejen, voy viendo para allá, ya está un hombre como, hmm, creo que se está haciendo pipí, pero está así como volteado para la pared. A ver si me ven, sí, sí me ven, pensé que a lo mejor el sol los iba encandilando. Amigos, antes de que se me olvide, déjenles digo algo, ¿ok? Pues bueno, vamos a tener fiesta, ¿saben por qué? Porque estoy sola, me quedé sola, 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 yo solita. Bueno, ni tanto, porque tengo muchos huéspedes, ahorita les platico, ¿ok? Pero amiga, amigo, amiga, si eres nuevo, nuevo en este canal y no me conoces, yo soy tu amiga, Sara Pelucas. Bueno, miren, me bañé hace ratito, entonces traigo el cabello muy limpiecito, un poquito esponjado, pero no tan horrible. Déjenme asomo, que no me vaya a machucar a alguien. Que la gente no venga descuidada y me apachurren. Pues ahorita me salí a caminar, estuve ahí trabajando un rato en la casa. Dejenles platico, que Tim se fue a visitar a su papá y resulta que pues iba su hija, Antonella, y dejen, volteó para atrás porque escuché ruido allá. Esa es la parte que les digo que me da miedo porque ahí fácil te pueden jalar y nadie se va a dar cuenta que estás allá. Mira, miren aquí, pasó un tigre veloz y acá viene otro. Pero bueno, amigos, pues sí, se fueron a visitar al papá de Tim. Vive cerquitas de Las Vegas. Entonces, Antonella se fue con ellos. Yo no quería que fueran mucho porque todavía trae tos. Trae tos y pues pensé, no, hasta eso que dijeron que dijo Tim que no van a salir para la calle. O sea, nada más van a estar ahí. Regresan en unos días, como dos días. Entonces, no es mucho tiempo. Dejen, me sigo asomando. Pero de todas formas, vamos a ver, le puse medicina, le, bueno, le eché de todo. Hasta un termómetro se llevó. Entonces, le dije que si se empieza a sentir mal o comienza a sentir mal, que me llame y luego pues ya le puedo decir más o menos que se tome. Se llevó, ya dije, ¿verdad? Medicina. Pero bueno, amigos, ahorita dejenles platico lo que pasó. Pero resulta ser que puse una banca de venta. Pues una señora me escribe que ya la quería. Y dije, ok, ¿cuándo la puede recoger? Y me dijo, ahorita. Y dije, ok. Entonces, me esperé, ¿verdad? Seguí trabajando. Las tripas me andaban ya comiendo mis intestinos. Pero dije, no, la señora ya viene para acá, entonces me voy a esperar. Pues bueno, amigos, que estoy esperando, esperando. Pasó una hora y la señora nada que llegaba. Yo dije, no, a lo mejor se perdió o algo. Le escribí. Ay, me había mandado su número de teléfono. Entonces le escribí y no me contestó. Luego le llamé y me contestó. Y le dije, hola. Le dije, soy la persona que estaba vendiendo la banca. ¿Ya casi llegas? Y me dice, no, no, no. Estoy en el trabajo. Y luego me quedé pensando, ¿qué? Porque me dijo que ya iba para allá. Entonces dijo, estoy en el trabajo. Ya cuando salga voy. Y yo le dije, oh, ok. Le dije, es que me tengo que salir a hacer unas cosas. Que, déjenme hago para acá. Le dije, me tengo que salir a hacer unas cosas. Entonces, si estás en el trabajo, pues entonces como después de las 6 ya voy a estar en casa. Y me dice, no, 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 no. Yo puedo ir ahorita en 15 o 20 minutos. Y le dije, pero si estás en el trabajo, no te vas a poder ir. Y me dice, no, ahorita voy, ahorita voy. Y luego le dije, pero ¿estás en el trabajo? Y me dijo, sí. Y dijo, está bien, está bien, voy después de las 6. Y yo dije, ok. Entonces ya, me salí. Iba como a media cuadra, ok. Y me llama. Oye, ya puedo ir, ya puedo ir. Puedo estar ahí en 20 minutos. Y yo, ¿qué? Y le dije, ok. Le dije, pues yo te estaba esperando. Ahí el solos en candila, ¿verdad? Le dije, te estaba esperando, pero entonces me puedo regresar. Le dije, me voy a regresar para la casa. Y me dice, ok, llego ahí en 20 minutos. Y yo, bueno, pues ahorita le sigo platicando. Bueno, y continúo la historia. Es que venía gente. Y ya les he dicho, ¿verdad? Que cuando viene gente, mejor paro de grabar. Porque no quiero que piensen que los voy grabando a ellos. Me voy grabando yo a mí con esto, con la cámara de enfrente. Pero la gente va a pensar que los voy grabando a ellos. Entonces, para no tener ninguna, ninguna, ¿qué se puede decir? Ningún malentendido. Pues bueno, amigos. Entonces, la señora llega. Y me dice. Ah, esperenme. Llegó con bata. Bata, ¿eh? Como con sus pijamas. Y dije, ay, mamá. Entonces, ¿viene alguien atrás de mí? Sí, vámonos. Con bata. Entonces, no estaba en el trabajo. Me echó mentiras. Yo creo que estaba en su casa y dijo, al rato voy, al rato voy. Pero, ¿para qué dice que ya venía? ¿Verdad? Bueno. Ok. Entonces. Ya. Ahí andamos tratando de subir la banca en su carro. No cabía. Lo bueno. Que llegaron los huéspedes. Y eran, pues son cinco. No. Seis. Tenemos seis huéspedes en la parte de arriba ahorita. A ver, ¿dónde está la persona? Allá. Y dos muchachos pararon y dijeron, ¿no ocupan ayuda? Y yo, creo que sí. Y luego ya. Una señora también paró y dijo, oh, dijo, en mi ven. Estos asientos se pueden doblar más. Porque nada más estaban doblados como por la mitad. Pero creo que se pueden levantar también así. Y dijo, a ver, creo que la podemos levantar. Entonces ya entre los tres. Bueno, ya éramos cinco. Ahora tratando de meter la banca. Ay, qué vergüenza. Me dio mucha vergüenza. Porque, en serio, cuando llegaron nos andábamos luchando con la banca. Que no podíamos meterla. Voy a ir ahorita. Bueno, pero ya al último. Ya pudieron doblar los asientos más. Y, pues ya se fue la puerta un poquito abierta. Pero le di una soga para que la amarrara. Entonces, pues bueno. Ok, amigos. Voy a... Tengo un poquito de frío. Pero, no sé. Como que quiero comerme algo. A lo mejor una sopa. No sé. Ahorita vamos a ver. Y luego ya me regreso para la casa. Creo que voy a seguir tratando de vender cosas. Y tratando de deshacerme de cosas. Miren este árbol, qué raro. Miren los picos que tiene. Y están picudos, eh. Están muy picudos. Son como espinas. Bueno, amigos. Seguimos caminando. Bueno, sigo. Y ustedes ahí me están viendo. Que voy caminando, ¿verdad? Acompáñenme. A ver qué hacemos ahorita. Allá, ya que está en la casa. Estos son los apartamentos que les digo. Miren, que puedes ver para adentro. ¿Sí, miren? Ahí están las escaleras. Ahí hay unas sillas. Y luego acá está una cama. Como que esta es una recámara. Miren. Qué interesante, ¿no? Pero bueno. Creo que pueden bajar las cortinas. Y ya la gente no los va a ver. Y miren, aquí hay que tener cuidado. Porque de ahí pueden salir carros y nos machucan. Ok. Acá había un hombre y me hizo así. Hey. Yo creo. Me mira que voy a ir platicando o grabando. Quiere salir. Quiere salir. A ver, ¿dónde está? Por allá lo miré. Pero ya no lo veo. Bueno, amigos. No. Déjenle. Me doy para acá mejor. Acá hay un restaurante. Pero sí, parece que sí está abierto. Se me antoja una sopa. Pero no sé. No sé de cuál sopa. Creo que voy a parar a ver de qué clase de sopa tienen. Y pues bueno. Ya nos vamos a la casa a tener fiesta. Yo sola ahí con los perros. Pues sí. Me quedé solita. Me quedé porque pensé. Bueno. ¿Qué tal? Y de repente se ocupa algo. O la casita de atrás. O los de arriba. Entonces, pues bueno. Que al cabo pues. Tim quiere visitar a su papá. Y pues yo ahí ya nada más sería como extra, ¿no? Ok, amigos. Los dejo por ahorita. Amigos. Adivinen qué. Bueno. Ahorita estaba ahí. Entré a CVS y agarré unas papitas. Unas mentadas veggie chips. Bueno. Y escuché a una señora que dijo que. Estaba hablando con la cajera. Que no sé qué. Que desde que. Dijo desde que llegué. Me hicieron caras. Dijo. Y pues no. Dijo nada más. Porque les llamé. Que si podían parar a traer sal. Entonces. Me quedé así, ¿verdad? Como no dije yo nada. Y luego dijo. Pues sí, dijo. Si me dejas quedarme aquí. Dijo. Con que no me corras. Y dijo la muchacha. Dijo. No. Pues cerramos a las ocho. Dijo. Oh. Dijo. A ver si ahorita. Puedo llamarle a un Uber. Y a ver cuánto me cobra. Dijo. A lo mejor un taxi sale más barato. Y. Y luego dijo. Pero no sé qué tan lejos esté. Entonces ya. Me. Me. Me salí. Y me quedé pensando. ¿Verdad? Pues yo le puedo dar raíte. Y pensé. Le pregunté. Qué tan lejos. Bueno. Me quedé. Y ya fuera un rato parado. Ok. Así como. Congelada. Pensando. Qué hago. Qué hago. Me puedo. Salir. Seguir caminando. Y. Actúo como que no vi nada. No escuché nada. Pero luego me sentí un poquito mal. Traía dos niños con ella. Y pensé. No. Si fuera mi mamá. O alguna de mis hermanas. Me gustaría que. Que alguien las ayudara. ¿Verdad? Y entonces me regresé. Y le dije. Oiga señora. Discúlpeme. Alcancé a escuchar la conversación. Que estaban teniendo. Le dije. Entonces. ¿Qué pasó? Bien chismosa. ¿Verdad? La señora. Se me quedó viendo. Así como que. ¿Qué te importa? No, no se crean. Entonces ya le dije que. Dijo que tenía. Que agarrar. O tenía que ir a cierta parte. Le dije. Está muy lejos. Le dije. Si quiere yo la llevo. Y me dijo. Uy. Pero está como a media hora. Pues bueno. Media hora en carro. No es mucho. ¿Verdad? Pues nada más sentado ahí uno. Y luego me. Ya me enseñó la dirección. Está cerquitas. Como once minutos. Pero luego. Me dijo. ¿Qué carro traes? Dijo. Aquí. Por aquí te cuido. Por la ventana. Y le dije. Uno azulito. Amigos. Ya venía caminando. Le dije que me esperara ahí. Porque trae maletas y todo. Y los niños. Entonces. Le dije que me esperara ahí. Y ahorita que vengo caminando. Adivinen que. Chiem se llevó mi carro. Entonces. Pues no. No tengo ningún carro azulito. Entonces. Ni modo. Voy a tener que llegar con la. Con la carretilla. No lo sé crean. Con. Con la camioneta. Es la. La única que. Que voy a. Que puedo manejar. Bueno. Puedo manejar el otro carro también. Pero. Pero. Bueno. Me llevo la camioneta. Ni modo. Pero ahorita me dio risa. Porque dije. Yo le dije. Ah. Uno azulito. Y luego. Y ahorita que venía caminando. Pensé. Entro. Agarro las llaves. Me subo al carro. El carro. No tengo carro. El Sim se lo llevó. Es que mi carro es más cómodo. Que. Que. Que todos los que tenemos. Le digo. Le digo que se compre uno como el mío. Pero no quiere. Bueno. Entonces. Bueno. Voy a ir a hacer eso. Y. Y. Y pues al ratito. Platicamos. Ibir a comer. Pero. Pues bueno. Voy y llevo a la señora. A ver que al cabo ya me comí unas papitas. Unas cuantas. Entonces ya. Ya se me quito el hambre un poquito. Pero ahorita voy y como. A ver que como. A lo mejor paro en un restaurante. Y agarro comida. Y me vengo a la casa. Y prendo la chimenea. Y me quedo ahí bien a gusto con los perros. Si. Creo que eso voy a hacer amigos. Porque se me antojaba una sopa tam yam. Y. A ver si está abierto el restaurante. Ya veremos. Ok amigos. Los dejo por ahorita. Amigos. Pues yo estoy de regreso en la casa. Ah. Donde fui a llevar a la señora y a sus niños. Eran. Los dos niños. Era un niño y una niña que andaban con ella. Ah. Eran sus hijos. Estaban chiquitos. La niña le pregunté. Y me dijo. Creo que me dijo seis años. Bien curiosita. Bien bonita. Ah. Y el niño también. Se mira que son bien inteligentes. Bien. Como dicen. Bien avispados. Ah. Ya ahorita. Pues no sé. ¿Saben qué? Antes de irme. Me había escrito una persona que según eso iba a venir por. Por dos cosas que estoy vendiendo. Pero como ya me iba. Entonces dije. No. Le digo que se las dejo afuera. Y que me deje el dinero debajo del tapete. Y ahorita que llegué me fijé. Y ahí están las cosas. Ay. Amigos. Amigos. Les digo. Ah. Ya ven que el otro día yo quedé mal. ¿Verdad? Que vino una señora a comprar algo. Y a mí. Completamente se me. O sea. Se me olvidó. Pero luego ya le escribí a ella. Le pedí disculpas. Y luego yo fui. Y le llevé la. El banquito ese. Y se lo regalé al último. Porque dije. No. Pobrecita. Manejó hasta donde yo vivo. Que está retirado. Ok. Y luego estar ahí esperando. No. Am. Me sentí muy mal. Y las personas. No. Como que nada más. Ni avisan. Ni nada. Am. O sea. Vamos a decir. Yo fui. Como dicen. En inglés dicen. I went out of my way. O sea. Que hice más de lo que tenía que hacer. Am. Pues fácil. Si. Si ya me iba a ir. Pues. Nada más le puedo mandar un mensaje. Y decirle. Me tengo que ir. Am. Ven por las cosas después. Pero no. Pensé. Ok. Se las dejo afuera. Am. Que llegue cuando quiera. Y que me deje el dinero ahí abajo del tapete. Era poquito. Entonces. Pues bueno. Am. Si he pensado eso en ocasiones. Ok. La primera vez que le dije a Tim. Ay deja las cosas. Les decimos que dejen el dinero debajo del tapete. Y me dice el Tim. No. No. No lo van a dejar. Y le dije. Bueno. Si no lo dejan. Pues allá ellos. Porque pues eso es robar. ¿Verdad? Y así ellos quieren robar. Pues bueno. Allá. Cae sobre ellos. Por así decirlo. Y si nos dejaron el dinero. Y pues bueno. Am. Yo pienso. Ok. En mi pensar. Que la mayoría de la gente. Ah. Tiene un lado. Bueno. O que la mayoría de la gente es buena. Pero. Pues obvio que si hay gente que es un poquito. Vamos a decir. Pues no buena. ¿Verdad? O que hacen. O hacemos. Cosas que no son correctas. Pero si amigos. Am. Pues la verdad. Me hubiera encantado ofrecerle a la señora que se quedara aquí. Pero pues. Pues es que uno nunca sabe. Uno nunca. O sea. No la conozco para nada. Yo sé. Traía un niño. Una niña con ella. Pero pues. Hoy. Sí. Sentí un poquito feo. Porque miren. Pues yo aquí voy a estar sola. Y. Y ella se fue por allá con una persona que. Conoce. O sea. Es una persona. Que es. Una de sus amigas. El papá de una de sus amigas. Algo así. Entonces. Pues. Bueno. Que el eterno la proteja. Ahorita le escribí un mensaje. Le dije que si necesita algo. Que me puede marcar. Am. Si necesita. Porque me dijo que no. Am. Como que no. Podía. Encontrar las cosas muy bien en el internet. Am. Le dije que si necesita de buscar algún hotel. O algo así. Entonces. Yo con mucho gusto. Le ayudo a buscarlo. Y yo puedo ir por ella. Am. Pero sí. Pues. No creo que sería muy inteligente. De mi parte. Meter a. A una persona que no conozco para nada. ¿Verdad? Entonces. Pues ya. Am. Hice lo que pude. Que el eterno la proteja. A ella y a sus niños. Y pues ya. Ahí tiene mi número. Si de repente necesita otro raite. Pues. Aquí estoy. Que acabo. Aquí voy a andar en la casa toda la noche. Todo el día. Todos los días. Am. Pero sí amigos. Ya ahorita. Saben que no he comido. No sé qué comer. Se me antoja. Está haciendo frío afuera. Ni me acordé de la sopa ahorita que venía. A ver. Saben que voy a llamar al restaurante. A ver si. A ver si puedo ir por una. Ay. Pero hasta ya. A lo mejor me hago algo aquí. Saben que. Eso voy a hacer. Me voy a hacer algo aquí. Para qué gastar dinero. Y para qué salir de la casa otra vez. Y con este frío. No. Mejor aquí me quedo. Voy a prender la chimenea. Primero me hago algo de comerlo. Voy a prender la chimenea. Me acurruco aquí con los perros. Me pongo a organizar un poquito más. Y luego. Y luego ya. Ok amigos. Pues al ratito platicamos. Bueno amigos. Miren. Mejor que haber ido a un restaurante. Aquí me hice unas tostadas de frijoles. Con pollo deshebrado. Le puse salsita de jitomate. También le puse un poco de chile valentina. Cebollitas. Y me iba a decir cebollitas. Cebollitas curtidas. Lechuga. Me traje un aguacate. Me traje un chilito. Y este pollo extra es para mis amigos. Los perros. ¡Ay! Le brillan los ojos. Coquito. ¿Dónde estás? ¡Ay! Les brillan los ojos. Es que tengo el flash prendido. Entonces ese. Va a ser para ellos. Y estas dos ricuras para mí. Que bueno. Que no fui a ningún lugar. Esto va a ser bien rico. Bueno amigos. Ya acabamos de cenar. Aquí están mis amigos. Los perros. Se alcanzan a ver un poquito. Nada más porque están blancos. A Coquito. Le quité el collar ese. Desde. Bueno. Desde la mañana. Pero le he estado echando un ojito. Y no se ha rascado allá atrás. Entonces pues bueno. Está todo bien. Aquí prendí unas velitas. Que las iba a regalar. Pero luego pensé. Bueno. Las voy a usar. ¿Por qué no? Y acá ya tengo la chimenea prendida. Entonces. ¡Ay! ¡Qué rico! ¡Qué rico! A lo mejor hasta me quedo a dormir aquí en la sala. Porque se pone bien calientito con la chimenea. Entonces no sé. A ver. A lo mejor. A lo mejor pongo. Me traigo mi cobija. Y ahí me quedo dormida en el sofá. Bueno amigos. Creo que este video va a quedar un poco cortito. Creo eh. No recuerdo si hablé mucho o no. Pero ya los voy a dejar ir para. Para mañana poder comenzar un video nuevo. Pero desde la mañana. Porque siento como que estaba como mezclando. ¡Uy! Los perros. Ah. Déjenme les digo. Porque estaba diciendo. Dejen muevo la cámara que se vea bien la luz. Porque estaba diciendo yo que estoy sola. Pero no estoy sola. Pues bueno. Aquí están mis dos amigos. Los perros. Conmigo. Pavos y Coquito. Y luego también. A ver. Si me muevo por acá. Se ve todavía. A ver. Con que no me incendie aquí. Ah. Luego también. Arriba. En el piso de arriba. Tengo seis huéspedes. Seis eh. Muy amables. Hace rato andaba. Ya les dije verdad. Que nos andábamos luchando con la banca esa. Y nos ayudaron. Entonces muy muy amables. Ah. Y luego en la casita de atrás. Tengo tres. Entonces pues estoy sola. Pero no estoy sola. Y. Pues ya amigos. Creo que ya. Ya los voy a dejar ir por el día de hoy. No olviden de suscribirse. Recuerden que es gratis. Ok. No se les cobra absolutamente nada. Si se suscriben. Denle un dedito para arriba el video. Por favor. Compartan el video con. No sé. Con las personas que ustedes conozcan. En sus redes sociales. Ahí donde ustedes quieran. Y amigos. Ah. Siempre se me olvida decirles. Síganme en Instagram. Que cuando pasa algo. Allá les comparto más detalles de. Vamos a decir. Del chisme. O de la historia. Y. Pues sí amigos. Eso es todo. Nos vemos en el próximo video. Adiós amigos. Adiós. 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 Adiós.